Aquí tienen dos semanas que nos pasan por aquí de botar la basura. Y en el barrio Ropita, este es un barrio que es un residencial, este barrio. Y aquí todo el mundo paga basura. Aquí, hasta que tengan cualquier casita, todo el mundo paga su basura aquí. Y yo siempre estoy día con mi basura aquí. Y vean, vean la muestra que está ahí, vean. Vean la muestra que está ahí de la basura que hay aquí. Por favor, autoridades, vengan a botar la basura. Si no vienen a botar la basura, van a tirar todas para la calle. Digo dos semanas y pico. Y miren los tanques como están afuera. Y miren aquí también. Esto es un lío. Tienen que ponerse ahí día con eso. Hay muchos camiones, hay muchos camiones. Pongan esos camiones a trabajar. La recogida de la basura, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ni van para el EDEN, ni vienen para el barrio Ropita. Estamos llenos de basura. Nadie lo aguanta esto.